Música Hoy estoy todo colocao, no se cuanto hierba me he espumao Surriana es marihuana, si no te gusta pidas de pingao Hablas demasiado, estas amargao y te lo mereces Los niños crecen con menos neuronas que los peces A veces me apetece pisaros el cuello, falsos aspirantes a camello Empecé a los trece y no por fama ni dinero Lo que yo siento por el ra es verdadero Hay más traidores que sustan en mi cenicero Desahogarme es lo único que quiero Me suda la polla lo que diga un forero Que no sale de su quelo, me follo a tus muertos a pelo Se ponen chulitos detrás de una pantalla Si suelto la metalla se me han encima Antídotos y pócimas, en el inframundo estamos por encima Prima, escribo para que se depriman Se corten las venas, que se mueran porque dan pena En el Mocking Room Record no respetamos a nadie Brain de a compadre, tu excusa es serra, inflamable Un puto plato de comida, bombe Conseguirlo me mantiene insomnio Las circunstancias contra ti se tornen Fúmate uno grande como un dolmen De riquezas te colmen Yo no tengo revolver En ácido te pienso disolver En la cara te voy a morder Y puede que no engorde De carácter más bien borde No estoy muy conforme con mi puta realidad Las bases que saca el Blackhazón, pura calidad Brain de a su poder, consolida Del inframundo no hay salida En Mocking Room está inválida Soltando paridas que me sustitulan Peña que no recapitula Y el Costa estipula que la mente manipula Y no se equivoque Puto doctor maligno con el puto Joker Ni Benigno ni Broker Si te lo comentan dame un toque Mándame un WhatsApp 0% materia grasa Dando la puta brasa Como el puto Rey Mufasa El puto Simba Siempre fumando de la puta cachimba Claro que sí, Mocking Room Record 2013 Hijo de la gran puta Y no te digo que tu madre me la chupa Me la succiona Es una mamona Música